...del donador de la Cediclub, el señor Efecto Valverde, las chicas tienen el micro, así que vais pidiendo turno cuando queráis, podéis comenzar con la rueda de prensa. Hola, buenas noches, Ernesto. Después de una primera parte muy equilibrada, el gol del Villarreal, falta muchísimo amor. Sí, es verdad, es verdad porque el partido estaba bastante parejo, nosotros estábamos bien, el Villarreal se estaba jugando un poco más atrás y aprovechando sobre todo nuestras pérdidas para intentar jugarnos a la contra y bueno, había enseñado alguna situación de pedido, pero bueno, nosotros también hemos tenido nuestras opciones en el primer tiempo y sí pensaba que, bueno, que podíamos adelantarnos y bueno, desde luego no entraba dentro de mis cálculos según iba el partido, que en la jugada, en una salida de juego tan clara, pues nos la pedían detrás de la defensa, pero bueno, nos ha obligado a ir un poco más adelante y bueno, es lo que quiere un poco el Villarreal, ¿no? Jugar con espacios, ellos tienen gente muy rápida, tienen además algún jugador como el Petitier y el Popieto, que están en un estado de fórmula extraordinario y ahí nos han compitado un poco más la vida en el segundo tiempo. Los hemos echado para adelante, a pesar del riesgo que corríamos y bueno, hemos podido empatar en la jugada de Williams, en alguna estrategia, pero bueno, os lo voy a conocer, lo ha sido más difícil. Después de una buena primera parte, Ernesto, y a pesar de ir perdiendo, ha faltado algo de reacción en la segunda. Bueno, hemos intentado reaccionar, hemos ido hacia adelante, lo que pasa que hay que entender que teníamos enfrente a un equipo que es experto en jugar al espacio y aún así, pues bueno, tampoco creo que nos hayan hecho, tantas situaciones de gol, es verdad, que han hecho dos palos, que es tal y como estamos nosotros, centra, nos pega a nosotros y la tiramos al palo, o sea, es una situación un poco extraña, no ha sido, creo recordar una jugada muy clara de un tiro de Cherichev, ha sido una buena jugada de ellos, pero bueno, teníamos que arriesgar para intentar el empate, a pesar de, pues, lo ha sido el riesgo que corríamos. ¿Qué ha acontecido el penalti? Pues mira, desde lejos no lo he visto, lo he protestado, pues porque me ha parecido que no era muy claro. Y luego hablando con, de Marcos, me ha comentado que primero le ha dado en el muslo a él y luego le ha dado una mano. Y creo que el árbitro, pues bueno, los árbitros quizá no querés. Y no quiero pedir al árbitro, no, porque al final, pues bueno, correr luego es difícil. Lo que pasa es que, en pre-temporada nos hicieron una charla de una hora, la destruimos todos, hicieron una charla a todos los entradores y a todos los jugadores de Primera División, en el sentido de que cuando te pega en una parte del cuerpo y luego te da en la mano, pues ya no se consideraba como mano, así. La semana pasada le dio a uno en el pecho, se acomodó con la mano, nos hicieron un gol, y ahora, ¿es penalti? Bueno, no lo sé. Me gustaría que nos dieran otra charla para hablar, pero bueno, en cualquier caso, es lo mismo. Siempre hemos comentado que tenemos que convivir con los errores del árbitro, lo que conseguimos, tenemos que considerar el primer árbitro del árbitro. No sé si ha sido penalti o no, porque no lo he visto en la tele. El jugador me dice que primero le da en el muslo, pero bueno, no es... Vamos, no cambia nada el resultado. Y tampoco desmerece el partido en sí, ni el día real, en sí. Ernesto, se acaba la primera vuelta, 19 puntos, ¿cómo valoras la situación? Mal, la oloro mal. Si tuviera que hacer un análisis de las competiciones en las que estamos, pues bueno, en la Champions hemos tenido una matrícula de honor en la previa, un aprobador raspado en la base de grupos, en la Liga hemos sucesido, obviamente, en la Copa, pues también un aprobado, porque hemos estado muy sobrados, y bueno, esto es como todo. Las notas por ahora las llevamos mal, pero confiamos en que estudiando mucho, en la segunda vuelta, pues, podamos mejorar, porque es verdad que no hemos administrado bien en esta primera vuelta las tres competiciones, y a ver, ahora, ahora, desde luego, si tenemos que partir de cero, aunque no nos da tiempo reaccionar, porque tres, cuatro y cuatro ya tenemos otro partido, pero es verdad que en la Liga lo tenemos que hacer mucho mejor. Bueno, lo he hecho sobre todo porque íbamos a jugar con Iñaki y con Adu, que son dos puntas claros, y también porque... En mi tiempo terminó lo tenía muy cansado, fue hace tres días, y quería que tuviera un respiro, porque está... Es un jugador muy importante para nosotros, y la verdad que lo utilizamos mucho, y ya veo que va un poco con la reserva. Entonces, pensaba que con esa posibilidad de jugar con esos dos delanteros, y luego con la posibilidad de sacar a Ibai, teníamos que reportarnos un poco en el medio para que ellos no consiguieran el segundo gol. De hecho, hemos tenido esa opción del empate. Ernesto, un punto de 18 en Liga en esta última racha. ¿Cuáles son las claves para salir de esta situación? Pues exactamente las mismas que tuvimos cuando hicimos... No me acuerdo. Tuvimos una racha en la que no perdimos un montón de partidos seguidos, y lo que hicimos en aquel momento nos sirve para ahora. Centrarnos absolutamente en lo que tenemos que hacer, trabajar mucho más, y saber que la situación no es igual que otras situaciones, sino que tenemos un agravante... No, un agravante. Una ventaja que es que estamos en otras competiciones, que es verdad que nos quitan energía, pero por eso nos tenemos que concentrar más. Y tenemos que hacer un esfuerzo de concentración máximo para todas las competiciones en las que estamos, especialmente en la Liga. Yo creo que al final, hablando de la Copa, de la Champions y todo esto, la Liga la hemos dejado un poco, bueno, ya la llevaremos adelante. Y al final se nos está complicando, y tenemos recursos, tenemos juego, somos un equipo que es verdad que estamos perdiendo por circunstancias que otras veces no se han dado, pero desde luego tenemos que mentalizarnos bien, y yo creo que estamos mentalizados. Hoy el partido yo creo que ha estado bien, pero en el día real hay que reconocerle el mérito que tiene, los jugadores que tiene, y tenemos que seguir adelante. ¿Has visto al equipo en la primera parte más suelto, más dinámico, menos prohibido que en los últimos partidos? ¿Cómo es la situación de la que venimos? ¿Que venimos de perder los partidos seguidos? Sí, pero el día de la semana pasada, es que el análisis que hacemos del partido de la semana pasada con el Cheto obviamente ha quitado por el resultado. Si hubiésemos convertido en activaciones, en activaciones lo hubiéramos perdido y no estaríamos en una situación tan mala. Yo creo que el equipo, en líneas geniales, acusa esa falta de confianza, pero lo hemos abusado hasta la jornada 19. A partir de ahora empezamos otra nueva etapa, otros 19 partidos en los que tenemos la oportunidad de pensar en lo que hemos hecho mal y mirar hacia adelante. Ya sabemos que estamos un poco tolados, pero el equipo ha estado bien y tenemos que seguir en ese camino. Sabiendo las dificultades que tenemos para el juego y reconociendo que nos enfrentamos a grandes rivales. Tal y como está Ernesto, la relación un poco con el público en los últimos partidos. ¿Le viene bien al equipo ahora jugar fuera? La relación con el público es cuando estamos en Tamapezana. Ya estamos aquí. Estamos aquí. Además, esto es como todo. Cuando un equipo genera una expectativa tan grande como la que hemos generado nosotros, es como todo. Entras en la Champions y ya parece que no llevamos la camiseta del Athletic puesta, sino que no llevamos la capa de Superman. Vamos a poder con todo. Entonces, pues no. Estamos teniendo dificultades y sabemos que cuando el público lo necesitemos va a estar ahí. Porque esa es una de las claves del Athletic. Es que siempre ha sido así. Ya sabemos que se enfada con nosotros cuando jugamos mal. Pero cuando nos haga falta, pensamos que el público va a estar con nosotros. Eso ahora no tengo ninguna duda. Si te digan a elegir de ganar de los dos próximos partidos, Málaga en Copa en la Rosaleda o Málaga en Copa en Liga, perdón, en San Males. Prefiero perder en la Rosaleda 1-0, ganar 1-0 en casa y luego ganar el partido de Copa 2-0 en casa. Me parece que está bien. Muy bien. Gracias. Gracias.